Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre La madre intervino diciendo No, se va a llamar Juan Le replicaron Ninguno de tus parientes se llama así Entonces preguntaban por señas al padre como quería que se llamase Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos se quedaron extrañados Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo ¿Qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video